Y a partir de ahora sí estamos grabando. Entonces, les comparto las slides. Aquí. Este documento está en CVDUC y ahí también he subido unos códigos también hoy día que son de estructura de control, de funciones y de arreglos. Así que vamos a tratar de ver lo que más podamos ir. Bueno, en esto no hay mucho que decir porque es muy genérico para todos los lenguajes de programación, que son las estructuras de control. Por favor. La sentencia IF es de selección. Ustedes la conocen desde Python. Acá es igual. Solamente tienen que aprender la sintaxis. Python terminaba con dos puntos. Acá no es necesario. Pero lo que sí, si tiene más de una instrucción, tiene que ir entre llaves. Por ejemplo, aquí. Si hay dos o más instrucciones, tienen que ir dentro de una llave de corchete. Esta llave es... Va la condición y la condición puede ser anidada, por supuesto. Una condición booleana que admite un valor de verdad, verdadero o falso. Y bueno, está la opción else. Y dentro del else uno lo puede seguir anidando con otro if. Ya, ahí hay otro if. Ya que hay otro else, es del segundo if. Ya, y así. Ok. Cuando no tiene más que una sola instrucción, como en este caso, no es necesaria la llave. Así que pueden ponerlo así. Acá hay ejemplos. Este dice, si X mayor o igual que cero, podría preguntar si es X solamente. Eso que está ahí lo pueden omitir. Porque automáticamente el sistema piensa que está preguntando si tiene algún bit en uno. Eso que está ahí es lo mismo que preguntar si X solo. Si yo borro eso que está ahí, pregunto si X. Quiere decir, si X tiene algún bit en uno, aunque sea uno, va a entrar. Ya, eso significa que es mayor o igual que cero. Ya. Cuando hablando de un entero positivo, por supuesto. De un entero no negativo, mejor dicho. Bien, está la sentencia SWITCH también. Que la sintaxis es como esta. Viene una expresión. Dejeme, aquí está entrando gente. Ahí sí. Hay una expresión nuevamente que se puede... Una expresión que se está evaluando. Y se pregunta, si el caso, la expresión tiene este valor. Y aquí se van dos puntos. Entonces vienen las instrucciones. Y tiene que venir un break. Ya. Para que salga de... De esto que está acá. Ya. Para que salga de la sentencia. Por ejemplo aquí. Si tenemos que Y vale dos. Y preguntamos SWITCH Y. Va a ir al caso dos aquí. Ya. Case dos. Porque ahí vale dos. Va a entrar en este caso. Va a imprimir esto que está aquí. Y va a imprimir todo lo que encuentra. De ahí hacia abajo. Independiente de los Cases. Va a imprimir el dos. Va a imprimir el tres. Va a imprimir cuatro y cinco. Y aquí encontró un break. Y ahí recién sale. Ya. Es importante eso. Si usan SWITCH. Tienen que saber si... Si entran en un caso y quieren que salga de inmediato. Tienen que terminar el caso con un break. Ya. Lo vamos a ver en... Un ejemplo que está por ahí. Ok. Bueno acá están los ciclos de iteración. Ciclo while. Está la condición. En Python. While es igual. Lo que cambia es el for. Porque el Python. En el for es para recorrer una lista solamente. Ya. Por ejemplo. For in range. Algo. Ese in range. Algo. Es una lista. Ya. Acá no. Acá el for sirve para... Para recorrer lo que ustedes quieran. Porque la expresión booleana es la que ustedes deseen. No solamente para listas. Bueno. El while. Mientras se cumpla eso. Va a entrar. Ya. Acá por ejemplo. Mientras el número sea mayor o igual que cero. Y va a ir leyendo número a cada rato. Por tanto. El primer negativo. Sale del while. Ya. Acá hay un for. El for tiene tres partes. Dentro del paréntesis. Está la inicialización. Inicialización. Antes del primer punto y coma. Ya. Puede ser una o varias instrucciones. Las instrucciones se separan por comas. Ya. En este caso aquí hay una sola. Dice int igual cero. Esto se ejecuta una sola vez. Porque es inicialización. Ya. Una sola vez. Después de ejecutar esto. Inmediatamente. Va a preguntar la condición. Si la condición es verdadera. Va a entrar. En este caso pregunta. Si es menor que 10. Entonces entra. Ejecuta su bucle de instrucciones. Que están dentro del cuerpo for. Acá simplemente está imprimiendo i. Y cuando termina. Va a la operación de incremento. Al conjunto de instrucciones de incremento. Acá hay una sola. Que es i más más. Ya. Esto es típico en for. Cuando se quiere recorrer un arreglo. Por ejemplo. De largo 10. Ya. Desde cero a nueve. Ya. Entonces incrementa. Y después de incrementar. Nuevamente va. A. Validar la condición. Si se cumple. Entra el loop. Incrementa. Valida. Entra el loop. Incrementa. Valida. Así. Hasta que la condición sea falsa. Y sale. Pero. Esta parte que está aquí. Se ejecuta solo la primera vez. Ya. Para que lo tengan presente. Aquí hay unos recursos computacionales. Que ustedes pueden usar como referencia. Hay. Inclusive. Inclusive hay unos tutoriales. Eh. Que son. Son bastante buenos. Que los pueden ahí. Seguir. Si ustedes quieren. Por supuesto. La idea es que. Tengan acá. Una referencia. Para salir de cualquier duda. En cuanto a la sintaxis. Ya. Hay ejemplos también ahí. Así que. Ustedes pueden ahí profundizar. Ok. Hay un código. Que subí. Que se llama. Ejercicios. A ver. Ejercicios. Déjeme ver. Esta es. Y. Códigos. Ah. Proj1. Proj1. Cpp. Este creo que lo vimos. Cierto. En la clase pasada. Me confirman. ¿Alguien está atento? Sí, profesor. Sí, lo vimos. Sí, cierto. Ya. Bien. Entonces vamos a ir a la slide. Y dice aquí. Eh. Hay un programa que es plantilla. Que tienen ustedes. Una carpeta que se llama plantilla. Ya. Ahora la. Esa. Yo le puse aquí. Una carpeta plantilla. Ustedes la abren. Y tienen un archivo. My file. Vamos a entender. Qué es esto. Ya. Si abrimos plantilla. Todo lo que está en azul. Está comentado. Está bueno que yo les dije eso. Ya. Acá. Comenta. Todo lo que hace un programa. Bueno. Cuando ustedes codifican. La idea es que esté comentado. Pero no tanto como esto. Esto es para que ustedes lo entiendan. Ya. Pero por ejemplo. Aquí. Está la librería de cabecera. ¿Cierto? La biblioteca de cabecera. Acá está la input output stream. ¿Cierto? Para ver los flujos de entrada y salida. Aquí está la c stream. ¿Ya? Eh. Cuando. El lenguaje inicial. Del cual depende el C++. Es el C. Ocupaba la stream.h. ¿Ya? Acá están las mismas funciones del stream.h. Pero ahora definidas para C++. Por eso se llama CStream. ¿Ya? Y aquí está el espacio de nombre. Dentro de ese stream. Está stream. Str. S.P.I. String. Copy. Que se le conoce así. String. Copy. Es copiar un stream. Str. S.P.I. ¿Ya? Que es lo que se está usando en este código. Acá hay una función. Que se llama. Suma pares. Toma dos enteros. Y. Y lo que hace esto. Es. Eh. Bueno. Esta es la declaración de la función. ¿Ya? ¿Por qué tiene que estar aquí? No es necesario. No es obligatorio. Pero. Lo que pasa es que. Cuando. El compilador. Está evaluando cada expresión. Si usted. Llama a una función en su código. Por ejemplo. Str. S.P.I. Mira hacia arriba. Búscase arriba. ¿Está definido Str. S.P.I.? No está. No está. No está. Busca aquí. Y busca ahí. Ah. Aquí adentro lo encontró. Ok. No hay problema. Si usted. Ocupa. Por ejemplo. Suma pares. Mira hacia arriba. Ah. Aquí está. Bien. Está declarado. Ya. Aunque no está definido. Pero. Como está declarado. Entonces. Después. Busca. En el resto del código. Donde está definido. Y aquí está definida la función. Ya. Se suele hacer así. Poner el main. Cierto. Y arriba del main. Declarar todas las funciones. Que usted estaba. Definiendo. Más abajo en el código. Ya. Entonces. Vamos a hacer esto. Ahí vamos a aprender. Qué es lo que hace esa función. Después viene el main. Como está aquí. Y noten que el main. Tiene. Dos argumentos. Dos parámetros. Ya. El primero es un entero. Y el segundo. Es un arreglo. De caracteres. Ya. Eso es un arreglo de caracteres. Vamos a verlo bien. Cuando. Aprendamos arreglo. Pero por ahora. Créanme que es así. Es un puntero de punteros. Que se llama. Ya. Pero de tipo char. Ya. Es porque aquí se reciben. Todos los strings. Que ustedes. Le pasan al código. Por línea de comando. Cuando ustedes ejecutan el código. El main. El main puede recibir parámetros. Ya. Vamos a aprenderlo. Acá está la cantidad de argumentos. Que usted le envía. Separados por un espacio en blanco. Ya. Desde la línea de comando. Y acá. En este arreglo. Están. Cada uno. En una celda. Desde la celda 0. Ya. Lo vamos a ver. Esto es un estándar. Universal. Y ojalá. Ojalá. Nunca los cambien. De nombre. ARG. C. Significa. Contador de argumentos. El C de count. Argument count. Y este es. ARG. B. El B de valor. De. De bilio. Entonces. Es un estándar universal. Y. Todo código main. Que recibe argumentos. Tiene. Tiene esos nombres. Y ojalá. Que no los cambien tampoco. Ustedes le pueden poner. Lo que quieran acá. Pero no. No es la idea. La idea. Es hacer un código ordenado. Estándar. Que sea mantenible. Ya. Bueno. Dentro tenemos acá. Unos enteros. Y mire lo que hacemos acá. Acá hay una validación. Pregunta. Si. Los argumentos que se recibieron. Son distintos de tres. El count de argumentos. ARG. C. Este que está aquí. Es distinto de tres. Entonces hay un error. Quiere decir que el usuario. Ejecutó mal el código. Ya. Porque debería pasar. El nombre del programa. En. Primeramente. Escribir el nombre del programa. Con puntos slash. Como se ejecutan. Espacio en blanco. El. Un argumento. Espacio en blanco. Y otro argumento. Si ustedes cuentan. Este aquí. Hay dos espacios en blanco. Por tanto. Hay tres valores. Este el cero. El uno. Y el dos. Ya. Así se reciben. En este. En este arreglo. Que está acá. Por eso. Si yo imprimo el cero. ARG. B. En cero. Va a imprimir esto. Que está aquí. Ya. Acá. Algo importante. Es que. Todo lo que yo. Recibo como argumento. Se recibe como. Carácter. Por tanto. Si. Si yo le estoy pasando. Un entero. Como en aquí. Eh. Yo lo tengo que pasar a entero. Lo tengo que transformar. Ya. Lo tengo que transformar a entero. Alguien me habló. Sí. Ok. Eh. Acá. Acá. Hay un ejemplo. Eh. Dice. Int. N es igual. Add to i. Significa de. Alfanumérico. To. Acia. I de integer. De alfanumérico hacia entero. El argumento. El argumento que está. En la posición uno. Es decir. El argumento que se recibe en esta. En este lugar. Pásalo a entero. Ya. Acá tenés un arreglo de caracteres. De largo cien. Ya. De. De tamaño constante. Esto. Esto. Es lo que se llama. Para que ustedes vayan introduciéndose ya. Memoria estática. Ya. ¿Por qué estática? Porque. S. Eh. Tiene un valor fijo. Que no depende del usuario. Ya. Sino que depende del programador. Cuando. Programó el código. Le puso cien. ¿Me entienden? Entonces el compilador sabe. Cuando está compilando. Que tiene que reservar cien celdas de caracteres. Para una variable S. Ya. Entonces eso es memoria estática. Cuando yo. Eh. Creo un arreglo. De un tamaño. Que el usuario. En tiempo de ejecución. Me lo indica. Eso se llama memoria dinámica. Ya. Para que lo sepan por si acaso. Ya. S. S. P. Y. Y. Me estamos copiando. Lo que viene. En el argumento 2. A S. Ya. Es decir. El string que me pasa el usuario. Lo voy a copiar. Ahora. A mi arreglo de carácteres S. Esto que está aquí. Es de memoria estática. Ya. Esta. Tica. Estática. Memoria estática. Memoria estática. Ya. Ya. Esto es memoria estática. Ya. Acá no hay memoria dinámica. En este. En este ejemplo. Ya lo vamos a ver. En la siguiente clase. Ok. Y acá. Imprimimos n. Imprimimos eso. Vamos a ejecutar este código. Viene un while. A vale 1. Y B vale 0. Ya. Mientras A sea mayor que B. Para que esto. Es porque. A B. Va a ser un intervalo. Ya. Un intervalo. Por tanto A tiene que ser menor. O igual a B. Entonces vamos a forzar. Que el usuario. Ingrese A y B válidos. Ya. Acá pongo por ahora. Unos inválidos. Y le pido al usuario. Que ingrese. El inicio del intervalo A. Lea. El inicio. El fin del intervalo B. Y lee B. Y valida que A. Sea mayor que B en realidad. Ya. No pueden ser iguales. Y después de eso. Llama a suma pares. Le retorno un valor. Dice. Es un par. Que es un entero. Está aquí. Es igual a. Sume los pares. Es decir. Tengo un intervalo A, B. Por ejemplo. 10, 20. Y yo quiero sumar todos los pares. Que hay dentro de ese intervalo. El 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ya. Y me va a arrojar el resultado. Acá en sumpar. Ya. Y aquí está sumpar. Ya. Eso es lo que hace. Tiene un acumulador. Que parte desde cero. Esta es la declaración de la función. Ya. Y pregunta mientras A sea menor igual que B. ¿Qué es lo que hace? Pregunta si A partido por 2 es igual a cero. Quiere decir si A es par. Entonces acumula. Ya. Y si no es 1. Ya. Eso podría ser de una forma mucho más eficiente. Pero es solamente un ejemplo de una invocación o una función. Ya. Y eso quería mostrar acá. Ya. Y se retorna el valor. Es un pares. Ya. Noten que aquí dice int. Entonces yo tengo que retornar un int. Ya. Recibe 2 enteros. Por tanto yo cuando la invoco. Tengo que pasarle aquí 2 enteros. Que son A y B. Ya. A y B están declarados de tipo enteros. Esto es tipado fuerte. Ok. Tipado fuerte. Los tipos son estrictos. Ya. Acá hay un ejemplo de switch. Yo lo he dejado comentado. Si quieren lo podemos poner en el main después y probarlo. Ya. Pero ejecutemos esto que está acá. Abrimos la terminal. Ya. Y le damos make. Con minúscula. Al hacer esto. Esto que está acá. Voy a explicar lo que es el my file. Lo que hace es buscar un archivo que se llame my file. Con este nombre. Que empiece con mayúscula. Y todo lo demás sea minúscula. Si lo encuentra. Ejecuta. Los comandos que tiene el archivo. Ya. Este es un archivo de comando de linux. Siempre el my file es un archivo de comando. Entonces. Va a tratar de ejecutar por consola todo lo que tenga. Yo le doy enter. Y lo que hace. Está ejecutando este comando. Ya. Está compilando. G++. W all. Con todos los warning. Está ocupando la stds. Más más 17. Va a arrojar como salida un programa que se llama pros plantilla. Y está ejecutando pros plantilla punto cpp. Si le doy ls menos l. Iq pros plantilla punto cpp. Lo ejecutamos con punto slash. Ya. Lo voy a ejecutar así solamente. Sin parámetros. Entonces esto debería finalizar de inmediato con un error. ¿Por qué? Porque no le di los parámetros. Ya. Aquí me dice error. Debe ejecutarse como. Después de pros plantilla. Un valor n. Y un valor string. Ya. Y acá no lo hice. Eso es lo que estamos validando acá. Ya. Si el usuario se equivocó en la cantidad de argumentos. Entonces. Error. Y termine con un código de error. Ya. Termine el programa. Éxit. Eso termina el código inmediatamente. Ya. Entonces. Lo vamos a ejecutar con un. 22. Y un. Hola. Así de simple. Y ahora dice. Este es el valor. De areg. En la posición cero. Punto slash pros plantilla. Yo les decía. Esta es la posición cero. Esta es la posición uno. Y esta es la posición dos. Ya. Entonces ahí está el cero. La posición uno. Que era el 22. Que lo pasé entero acá. Recuerden que lo pasamos entero. Ahí. La posición uno. Está en n. Y acá estamos imprimiendo n. Como areg1. Ya. Por eso está el 22. Y acá estamos copiando. El segundo argumento en s. Y lo estamos imprimiendo ahí. Por eso imprimé hola. Ahora me pide el inicio de un intervalo. Por ejemplo. El intervalo. 10. Y. Yo quiero que termine en el 5. Obviamente. Esto es para avaliar que está funcionando el while. Esto va a ser. No está correcto. Y me pide ingresarlo nuevamente. Porque A tiene que ser menor que B. Entonces le damos el 10. Y le damos el 20. Y me dice. La suma. De los pares. De 10 a 20. Que hay entre 10 y 20. En 90. Ya. Ustedes lo pueden calcular ahí. Bien. Eso. Es lo que hace esto que está acá. Ya. Testeamos el switch. Antes de ir al main file. Voy a poner acá arriba. Voy a poner aquí. Quiero testear esto. Aquí dice. Ya. A ver. Tenemos un valor. Y que vale 2. Ya. Para que vean acá. Esto es lo que está en el PDF. Entonces debería entrar aquí. Ya. Vamos a poner ahí. Ahí diría estar el break. Debería entrar aquí. Y salir de inmediato. Porque tiene un break. Pero si no tiene el break. Como está en el ejemplo. En el PDF. Va a imprimir el 2. El 3. El 4. Y el 5. Y ahí va a salir. Ya. Y vamos a darle acá un exit. 0. Ya. Para que termine el código inmediatamente. Para que veamos solamente esto. Que está aquí. Ya. Vamos a ejecutar eso. Para que vean cómo funciona el switch. Ya. Entonces le voy a darle. Make. Ahí imprimió. 2. 3. 4. 5. No. No imprimió el 6. ¿Se dan cuenta? No imprimió el 6. Terminó ahí. Y si yo quiero que termine. Justo en el 2 solamente. Que ejecute lo que está ahí. Nada más. Entonces tengo que poner un break aquí. Ya. Lleva a imprimir solamente el 2. Ahí imprimió solamente el 2. Ya. Así funciona el switch. El switch case. Para que lo consideren. Bien. Veamos ahora. Lo que hace el my file. Y aquí pongan harta atención. Por favor. Abramos este archivo. Ya. Este es un archivo de comandos. Profe. Sí. ¿Por qué no imprimió el 1? ¿Por qué no imprime el 1? Sí. Porque entra aquí en el 2. Según el valor de i. Entra en ese caso. Como i vale 2. Va a entrar acá. Eso de i no lo considera. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok. Este es un archivo de comando. Main file. Tiene que tener ese nombre. Es triste. Si le cambian el nombre. No va a funcionar. ¿Ya? Y tiene lo siguiente. Acá en un archivo de comando. Ustedes también pueden programar. Ya. También pueden buscar código. Pueden poner un for acá adentro. Y llamar a un programa varias veces. Declarar variable. Incrementar variable. También pueden programar. ¿Ya? No se recomienda mucho. A menos que sea por motivo específico. De hecho. Hay unos programas que se llaman demonios. Por ejemplo. Y están siempre ejecutándose. Y algunos de ellos tienen dentro de unos ciclos infinitos. Que cada cierto tiempo invocan al programa. Y lo vuelven a llamar. Por ejemplo. Un programa que chequea. Una base de datos. Por ejemplo. Va viendo si ha llegado algo a la base de datos. De un cliente. Y ahí está ejecutando alguna cosa. ¿Me entienden? Por ejemplo. Ok. ¿Aquí qué tenemos? Cuando ustedes ejecutan. En my file. Ustedes le dicen. ¿Qué parte de my file quieren ejecutar? Aquí. Las partes permitidas para ejecutar. Son las que tienen dos puntos. Aquí está. Con dos puntos. Programa con dos puntos. Y clean con dos puntos. Pueden ejecutar. Cualquiera de esas tres. ¿Ya? Yo podría poner. Por ejemplo. Lo vamos a olvidar. Vamos a eliminar este. Dos plantillas. Yo voy a ir acá. Yo voy a ponerle. Clear. Ahí sí. Y le voy a ponerle. Make. Programa. Por ejemplo. Para que vaya a ejecutar programa. ¿Ya? Y entonces. ¿Qué es lo que hace? Ejecuta lo que tiene el programa. Que es lo que está acá. Te explico inmediatamente cómo lo hace. Si yo no indico. Que ejecute el programa. Siempre por defecto. Va a ejecutar. All. ¿Ya? Y en este caso. All. ¿Qué es lo que hace? Invoca al clean primeramente. Esto que está acá. Clean. ¿Qué es lo que hace? Imprime un mensaje. Dice. Removiendo archivos binarios. Los archivos binarios. Son archivos ejecutables. Este es un mensaje. Ahí le pueden poner. Lo que ustedes quieran. ¿Ya? Es un mensaje. Pueden cambiarlo ahí. Escribir otras cosas. ¿Ya? Y después dice. Arroba. Es para comandos. RM. Comando linux. Que eliminar. Menos F. ¿Cierto? Y está eliminando. Forzando. Está obligando a que se eliminen. Lo que está en bins. Ahora. Ahora vamos a lo que está acá arriba. Lo que está arriba. Son tres variables. CC. Las variables acá son siempre. Stream. ¿Ya? Que tiene el valor. G más. Cflag. Que tiene. Menos W. All. Espacio. Menos STDS. Más. Diecisiete. Y bins. Que es. Pros plantilla. ¿Ya? Que el nombre del binario. Entonces acá. Como les decía. Está eliminando. RM. Forzando a que se elimine. Lo que tiene. Por eso tiene un pesos ahí. Pesos bins. ¿Ya? El contenido de la variable bins. En este caso. Pros plantilla. ¿Ok? Ahora. Cuando ejecuta. Bueno. Ejecuta clean primero. Para. Imprimir el mensaje. Y eliminar. Y luego ejecuta programa. Y en programa. ¿Qué es lo que hace? Esto que está acá. Ponga lo que tiene el valor de esta variable. En este caso. Es G más más. Entonces. Esto se va a reemplazar por G más más. Ponga el valor de Cflag. Cflag tiene todo esto. Se va a reemplazar ahí. Menos O. Pros plantilla. Y esto es lo que ya sabemos. Y es por eso que. Después. A nosotros. En nuestro código. Nos aparece. Cuando le damos un mail simplemente. Dice. Removiendo. Archivos binarios. Ya. Acá no guardé. Control S. Lo pone. Le voy a poner aquí. Chao. Para que veamos. Para que veamos que se está ejecutando eso. Veamos acá. Make. Y ahí está. Entonces. Ejecuta esto. Elimina el archivo binario. Y. Vuelve a ejecutar. Esto que está aquí. Es importante volver a eliminar. Lo que se está creando acá. Porque el sistema operativo a veces. No es muy inteligente. Y si. Y si usted no lo han eliminado. No se lo va a volver a compilar. No entiendo nunca. Por qué. No hace bien eso de forma eficiente. Pero. En fin. Acá. Lo recomendable. Es que si usted está ejecutando un código. Están compilando un código. Antes de volver a crearlo. Lo eliminen. Con. Ejecutando esta forma que está acá. Ya. Eso. Y por eso aparece esto que está aquí. Pues ve. Aparece como nosotros sabemos hacerlo. Como aprendimos en la clase pasada. Entonces. Acá ustedes pueden poner. Un montón de entradas más. Por ejemplo. De. Y ejecutar después. Con el make. Solamente lo que ustedes quieran. ¿Dudas con esto? Con Mayfile. Bueno. Más que esto no vamos a aprender. Esto no es un curso para aprender de estas cosas. Pero. Eh. Con esto es suficiente. Para que ustedes puedan tener un pequeño proyecto funcionando. Y no tengan que estar escribiendo usted a manito a cada rato. Las instrucciones de comando para compilarlo. ¿Ya? Así que. La idea es que. El myfile. Siempre esté. Tanto en las pruebas. ¿Me entiendes? En las tareas. Cuando ustedes entreguen una tarea. Tienen que tener su myfile. ¿Ya? Siempre debiese estar. ¿Ya? Eh. Lo otro que se suele hacer. Generalmente. Y es muy bien visto. Es que aquí. Existe un. En todo. En todo. Programa. Más o menos grande. Digamos. Eh. Que hay un archivo que se llame. Eh. Readme. .txt. O readme. .html. No sé. Pero un archivo de lectura. ¿Para qué? Ese archivo de lectura. Tiene que explicar. Lo que hay en esta carpeta. Y cómo se ejecuta. ¿Ya? Siempre es bueno. Que ustedes lo incluyan. ¿Ya? Si ustedes hacen una tarea. Debiese haber acá. Eh. Después de todos sus programas. Que ponen acá. Todos sus archivos. Tener un archivo que se llame. Readme. .txt. Que sea. Y ahí en ese txt. Escribir. Bueno. Este. Este programa. Eh. No sé. Eh. Recibe tales parámetros de entrada. Se ejecuta de la siguiente manera. Y resuelve tal cosa. Punto. Sí. Bien breve. Pero un ejemplo de cómo se ejecuta. ¿Ya? Porque a veces uno recibe un código. Y no sabe cómo ejecutarlo. Tiene que estarse metiendo a las fuentes. Para ver. Los main de cada fuente. Que están recibiendo. Y esto. Un. 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 Un embrollo. Que. Que mejor. Se soluciona con el archivo. Readme. .txt. Ok. ¿Alguna duda con esto chicos? Bien. Hay unos códigos que subí a cbdu. Pueden verlos. Que se llaman. Código. Código. Función y arreglo. ¿Ya? Eh. Ah. Esperen. Antes de eso. ¿Qué ahora es? Son. Sí. No. Antes de ver funciones y arreglo. Vamos a ver una cosita. Acá al final de la slide. Hay unos. Hay unos. Hay unos programas. ¿Ya? Vamos a hacer el primero. Y aquí lo van a hacer ustedes. Dice. Lea desde el teclado. Tres números enteros. Y imprímalos en orden de menor a mayor. ¿Ya? Eh. Bueno. Acá hay uno que dice ejercicios. En intro. Dice ejercicios. Si ustedes abren ejercicios. Bueno. Aquí ya lo está leyendo. No debería haber puesto nada de esto. Pero bueno. Ustedes lo van a completar. ¿Ya? Acá vamos a poner cString. Está malo. CString. Ahí sí. Habrá en este archivo que se llama ejercicios.cpp. Noten que tiene las cabeceras que necesitan. El espacio nombre. Tiene declarada la función. Que se llama imprime en orden. Que recibe tres enteros. A, B y C. Y acá está el cuerpo de la función. Acá está la definición de la función. En el main. No recibe argumento. Declara tres variables. Ingrese tres números. Se ingresan con CIN. Recuerden que COUT es para imprimir. Y CIN es para leer. Y cambian los signos de menor a menor. Cambian a mayor a mayor. Invoca la función. Con los tres valores. ¿Ya? Y termina el programa. Con un código de éxito. Esa es una variable que está en el sistema. ExitSuccess. ¿Ya? Entonces ustedes, por favor, codifiquen esto que está acá. Impriman en orden A, B y C. Todos trabajando en esto, por favor. Voy a escoger alguno al azar ahí entre ustedes para que me muestren su código. ¿Ya? Tengo cinco o diez minutos para que tratemos de empezar a hacer más taller. Por favor. ¿Se entiende? ¿Dudas con lo que le he pedido? A ver así al ojo. ¿Cómo cuántas comparaciones creen ustedes que necesitan para determinar el orden entre A, B y C? ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es el que viene? ¿Cuál es el tercero? De menor a mayor. Ese es un problema algorítmico. ¿Ya? Bueno, ahí lo van a descubrir. Traten de hacerlo de forma eficiente, ¿ya? Les voy a dar un par de segundos. Quiero buscar más aguita. Mientras tanto. Gracias. 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 A ver. Traten de resolverlo solo con IF y ELSE. Que sean simples. Sin condiciones dobles dentro del IF. ¿Ya? Porque uno podría poner fácilmente Si, por ejemplo A menor Igual que B Y El ilógico se hace así En Y Es un pura empresa Y B menor Igual que C Ya estaría resuelto en una parte Pero la idea es que sea con una pura comparación Traten de hacerle con if y else Una pura comparación Para que vean Cuántas son las comparaciones que necesitan Es un problema algorítmico que quiero que resuelvan Por ejemplo, miren Yo voy a comentar esto Yo voy a preguntar qué pasa si A es menor Igual Que B Ya Si A es menor igual que B Vamos a hacer un árbol que se llama árbol de decisión Ya Entonces A la izquierda Quiere decir que Si es válido Y a la derecha Quiere decir que No es válido Ya Quiere decir que no Entonces vamos a poner acá Seguir comentando Ya Y entonces Si A es menor igual que B Entonces ¿Qué falta preguntar ahora? Falta preguntar ¿Qué pasa con C? Preguntamos si A Menor igual que C Ya Y vemos si Si eso es válido Este es un sí Los sí están para la izquierda Y los no para la derecha Ya Entonces Si es sí Entonces quiere decir que Se imprime A Coma B Coma C Ya Ese sería el Perdón No Acá falta aún preguntar Porque tenemos que A es menor que B Y A es menor que C Pero no sé ¿Qué pasa entre B y C? ¿Ya? ¿Qué pasa entre B y C? Ya Habría que preguntar nuevamente Si B Es menor igual que C Ya En ese caso En ese caso Ahí podemos imprimir que A Coma B Coma C Esa sería la salida A, B y C A, B, C Ya Esa sería la salida Pero en este otro caso No En este otro caso Yo sé que es A Que es el menor de todo Pero el segundo Menor En este caso Es C Y el mayor es B Sería A, C, B ¿Me entienden? Entonces Noten que aquí Incitan Una comparación Dos comparaciones Tres comparaciones Para determinar Si el orden es A, B, C O el orden es A, C, B Pero además Necesitan otras comparaciones Para ver todas las otras salidas Posibles Porque ¿Cuántas salidas posibles Se pueden generar? Con tres enteros ¿Alguien que me responda? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Por qué nueve? ¿Quién habló? ¿Perdón? Oh, yo Disculpe Seis Claro ¿Por qué seis? A ver Ah, porque En primera hay tres opciones Después quedan dos Y al final Está garantizada Es tres por dos Claro En el fondo Es N factorial ¿Ya? Como tenemos Que N vale tres Tres factorial Es seis ¿Ya? Entonces Eso les queda acá De ejercicio Completar este Este código Que está aquí ¿Ya? Con hacer Hacer sus Hacer sus Seis salidas Posibles ¿Ya? Entonces Para seis salidas Posibles Necesitan En el peor de los casos Hacer tres Tres consultas Por cada Para terminar Para acá La profundidad De este árbol De decisión Que se llama Va a ser De largo tres ¿Ya? Recuerden que acá Están los sí A la izquierda Y acá Están los no ¿Ya? Sí y no Ya pueden hacerlo así Generalmente Uno parte con Un análisis Como esto Después sale más fácil Que esto que está acá Pueden hacerlo También con Switchcase Si se le ocurre Como ¿Ya? Ver ahí Sería otro ejercicio Ok Bueno Acá Hay varios ejercicios Pequeños Para que ustedes Los hagan Por favor Y como No es muy dinámico Hacerlo acá online Van a quedar Planteado ¿Ya? Para que ustedes Lo resuelvan ¿Ya? Estoy esperando Que llegue Sebastián También No sé si llegó Sí, estoy Profe Ah, aquí está Bueno Antes de De continuar A funciones Les voy a presentar A Sebastián Pacheco ¿Ya? Él va a ser Uno de los auxiliares Vamos a tener Dos auxiliares Él va a estar Encargado De semana A semana Ayudarles Con ejercicios ¿Ya? Ojalá Ganar De ejercicios Chicos Por favor Porque Acá Esto es como El inglés El inglés Si usted No lo practican Todos los días No le sirve Ya Tienen que Practicarlo Todos los días Un poquito Acá también Esto es como El cálculo Porque tienen que Analizar También El cálculo Nos sirve Mucho ver Al profesor Que lo resuelva Porque después Cuando llega La prueba No lo sé Resolver yo Aunque lo entienda En la clase Ya Entonces Hay que hacerlo Hay que hacerlo Acá también Ya El semana más Requiere mucho ejercicio Les dejo con Sebastián Para que él Defina el surario Con ustedes Sebastián Bueno Sí Buenos días a todos Yo soy Sebastián Pacheco Soy un chico Igual medio antiguo Ingresé en el 2016 Y ya he sido Ayudante de este tramo Así que Más o menos Los contenidos Y harto Con sumas más Tengo experiencia Y conozco harto Así que Espero pueda Ayudarles En todo lo que pueda Y resolver las dudas En lo mejor posible Y Como bien dijo el profe Tenemos que fijar Algún horario Y para eso Bueno tengo Podríamos hacerlo De dos maneras La primera Como a mano alzada Pero preguntando Cada horario Y el plan B Que tengo Es Una pequeña encuesta Un pequeño formulario Donde podrían Responder Con todos los horarios Que no les chocan Y de acuerdo Al más votado Lo decidimos No sé No sé ¿Qué les parece? Aló Aló Supondré que es un sí Sí Me parece Ya Les voy a pasar El El formulario Ojo chicos Que A veces No se encuentra Nunca Un horario Libre Para todo Pero se va a elegir El que tenga Menos tope Ya Así que Ese es el que se va a elegir Exactamente Por otra parte Igual me gustaría Saber un poquito De ustedes Si es que O al profe en realidad No sé Qué tan formal Va a ser El uso De Linux Ubuntu Si es que Se los pidieron Como requerimiento O es como opcional Lo que yo les dije Que Las evaluaciones Y la forma de trabajo Iba a ser con Linux Ya Así que Los que no tenían Linux Y tenían Windows 10 Podían hacer un Crear un subsistema En Windows 10 Que es bien sencillo Pero Les pedí que ojalá No trabajen con Máquinas virtuales Porque siempre hay problemas Con eso Pero Obviamente Si alguien quiere seguir Con Windows adelante Va a ser responsabilidad Del alumno Por supuesto Pero Lo que yo entrego Siempre Las plantillas Tanto para Para las evaluaciones Como En las clases Va todo orientado A que tengan Por lo menos Un sistema Linux Un Ubuntu Ahí funcionando Ya Super Así Igual Las guías Igual Pueden incluir Un poquito De los Makefile Y un par De cositas Que se pueden hacer Ya Sebastián El formulario A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Con los que están Solamente? ¿Cierto? O Lo enviamos A todo el curso Y esperamos A la tarde También es buena idea Es que tendría Que enviarlo de nuevo Para que no Lo envíen Duplicado Pero Ya entonces Con lo que hay Ya con lo que hay Chicos Voten por favor Ya hay 10 respuestas Ya tienen que ser 22 respuestas Con lo presente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos bien, vamos bien. Por otro lado, igual yo creo que grabaría esas sesiones. Lo más posible es que haga un canal de Slack, quizás, para coordinar eso. Dejar bien el material ahí. Ah, qué bueno. Y pues sobre todo, entendiendo de que les puede chocar quizás el horario, para que igual lo puedan revisar. Ya, entonces la clase va a quedar grabada. Perfecto. Ya, ¿terminaron de votar, chicos? Tenemos hartos votos y creo que ya la preferencia está marcada. Tenemos 18 respuestas. Ahí por lejos la más votada es el jueves a las 4. El jueves a las 4. Ya. Muy enhorario. Sí, con 14 votos, el jueves. El jueves a las 4. Ya, yo lo voy a publicar en Cibit. Jueves sería las 15.50. Claro. Ya, y... ¿Se da tanto? ¿Puedes enviar mensajes por Cibit, por si acaso? Ahí le envías uno a todo el curso. Ah, súper. No sabía. Ya, por último, lo vemos después juntos y yo te explico cómo se hace. Ya. Están los correos también de todos los chicos ahí. Está añadido, como añadido, perdón, como profesor especial, así que ahí puedes bajarlo. Bien. Quizás pongo mi correo por ahí, entonces. Sí, dale por ahora, pero ahora por el chat también dale tu correo, por favor. Ok. Bien. entonces comenzaríamos este jueves si se les acomodo ya para que vayan soltando la mano con estos programas chiquititos que hay vayan ahí adquiriendo rodaje ahora vamos a pasar a funciones y arreglos por si acaso ¿Algo más que acordar, Sebastián? ¿Estamos listos? No creo que eso porque en realidad si quieren enviarme un correo o algo generalmente yo lo reviso y contesto no tengo problemas en eso Ya, qué bueno Bien Bien chicos, ojalá aprovechen harto la ayuda a Sebastián que conoce bastante del lenguaje sabe harto de algoritmos y estructuras de datos así que va a ser una buena herramienta de apoyo para ustedes el consultarle a Sebastián cualquier cosa así que ya dijo que le podían escribir al correo si tienen dudas y está fijado los jueves a partir de este jueves 10 para las 4 entonces Sebastián ahí me haces también llegar por favor Sebastián en la sala Zoom ¿Tienes tú para crear eso, no? No, pero me podría conseguir pero mejor que si me lo hace usted estaría mejor Ya, pero eso significa que yo debería estar cada jueves ahí para abrirte la sesión Creo que me puede configurar de host también Ya, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Entonces host Zoom Vamos a hacerlo ¿Para qué abras tú la sesión? Ya A tu correo Ya Ya Eso vamos a hacer Ya chicos le aviso por CBDUC en la tarde en la sala Zoom y me pongo a corte ahí con Sebastián Ya Bien Ya Sebastián, muchas gracias Super Gracias Perdón chicos ¿Alguna consulta a Sebastián que quieran hacerle? ¿Alguien? No No, no No, no Ok 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 Bueno Vamos a pasar entonces ahora a ver un poco lo que son las funciones Aprovechando que queda un poquito Solamente ver el encabezado para que puedan ver después los ejercicios Ok Bueno, nosotros vimos una función de ejemplo recién Pero la sintaxi en el lenguaje formal es la siguiente Va a haber un tipo de retorno Siempre tiene que ver el return type Siempre tiene que estar Inclusive si la función no retorna algo Tienen que ponerle void Ese va a ser el valor de retorno Que es vacío Ya Esa palabra que se llama así Void Después viene el nombre de la función Y siempre un paréntesis redondo Que abre la lista de argumentos Y el paréntesis redondo Que cierra la lista de argumentos Y después las llaves Llave de Se abre el cuerpo de la función Y la llave que cierra el cuerpo de la función Ok Los argumentos Parámetros Variables Van separados por comas Ya Y cada uno de ellos Tiene su tipo también Que recuerden que se llama Más de tripado fuerte Así que necesitan Necesitan siempre indicar De qué tipo es cada parámetro Ok Bien Acá hay un ejemplo Nuevamente Aquí tenemos la función suma Que retorna vacío Tiene void Ya Porque Fíjense que en el cuerpo No hay ninguna palabra Que se llame el return Ya Return Retune es la instrucción Que hace que La función termine su código Y retorna un valor Ya acá no está Entonces Ejecuta su bloque de código Y termina la llave Y vuelve a donde mismo Fue llamada Ya Recibe por supuesto Dos argumentos acá Separados por una coma Que son ambos enteros Y Y Y Declaro un entero Z Hace que sea igual a X más Y E imprime Z Ya No está retornado El valor de la suma Sino que lo está imprimiendo Entonces Aquí en el main Yo pongo Declaro dos variables A y B Con los valores 10 y 20 Respectivamente E invoco a suma Con estos dos valores Y debiese imprimir Un 30 Ya Debes imprimir Un 30 Esto es bastante sencillo Y muy parecido A lo que Veíamos en Python Pero ahora Por supuesto Todo tiene que ser Mucho más Rígido En cuanto a los tipos De datos Eso tienen que respetarlo Mucho Bien Vamos a ver Cómo Qué significa Declarar Definir Y llamar A la función Bueno Ya lo hemos visto En un escrito rigor Pero aquí hay un piecito De código Nuevamente Tenemos un archivo De cabecera En la biblioteca Para enviar mensajes De entrada y salida Input up the stream Tenemos nuestro espacio Nombre Para que saque de ahí La cout Ahí la tiene que buscar En ese espacio de nombre Para no estar escribiendo Recuerden Std 2.2.cout Simplemente incluimos Mejor aquí El El Nayspace Y la usamos así Ok Declaramos la función suma Ahora esta función Es distinta a la anterior Porque esta retorna Un valor Un valor entero Ya La anterior Retornaba void Vacío Esta retorna Un entero Ya Nuevamente la misma variable A y B Y ahora Lo que retorne suma Se lo asignamos A la variable C Ya Aquí estamos Una variable C ¿Qué valor va a tener? Lo que ustedes retornen En suma E imprimimos E imprimimos la variable C Ya Entonces Ahora En vez de sumar Aquí adentro E imprimir a la vez Lo que vamos a hacer Va a ser Retornar la suma X más y Ya Return X más y Si ustedes dicen Que retornan un entero Este return Tiene que ser un entero Yo no puedo retornar Un string acá Ahí habría un error De compilación Ok Bien Acá se está invocando La función Ya Ahora Lo importante acá Vamos a ver esto Con esto cerramos Lo importante Es que aquí Cuando invocamos Una función Podemos invocar Pasándole Sus parámetros Por valor O por referencia O con la utilización De punteros Ya Hay tres formas Ya Es parecido De la referencia Con los punteros Pero no es lo mismo Y por valor Es lo que hemos estado Haciendo hasta aquí Hasta ahora ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo Veámoslo acá Los valores De los argumentos Son pasados Y copiados En variables locales Ya ¿Qué está diciendo eso? Que yo cuando invoco Una función Por ejemplo Aquí X La función calc Ya Le estoy pasando Un valor X Va a ir a la función Y aquí está declarando Int X Va a declarar Una nueva variable X En este momento Cuando Cuando se invoca esto Y viaja acá Existen dos variables X En 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 la vida De este código Una variable X Que está en el main Que vale 10 Y una variable X Que también es entera Y que también vale 10 Al recibirla Pero solamente válido Para calc Para el cálculo Ya Eso significa por valor Y eso se hace De forma Explícita Cuando yo Solamente Declaro una variable En el argumento Como en este caso Todo lo que vimos Hacia atrás Todo es por valor Ya Todo es por valor Es decir Se hacen copias De las variables En otras variables Nuevas Que son locales A la función O al procedimiento Ya Esa es la forma Más sencilla Obviamente Trae subventaja Y desventaja La desventaja Es que Se hacen copias De valores En la RAM Si usted tiene Una lista grande De argumentos Se van a duplicar Todos sus valores En la RAM Y los cambios Que usted haga En las variables locales No se traspasan A las variables originales Tienen que ustedes Retornarlo O de alguna forma Accesar la memoria De la variable original Y pasándolo por valor No se puede Ya Entonces vamos a aprender Otro método Ya Bueno Acá hay otra Noten la diferencia De esta función Con esta de acá Aquí yo dije X es igual a X más 10 Recibe un 10 10 más 10 es 20 Y X vale 20 Este X vale 20 Vuelve E imprime X Pero imprime un 10 ¿Por qué? Porque este X Que está aquí Nunca cambió de valor ¿Ya? Yo le pasé Un 10 acá Acá se creó Una nueva X Y quedó Con un valor 20 Pero cuando terminó El código De la función Ese valor 20 Se perdió Se perdió Esa variable X Que vale 20 Y solamente vive La variable X Que vale 10 ¿Ya? Por eso imprime un 10 ¿Ya? Si yo quiero que No perder el valor De esta suma Tengo que hacer otra cosa Como está aquí Obviamente Tengo Ahora la función calc Acá estaba con void No devolvía nada Pero ahora va a devolver El valor Entonces Declaro X igual 10 Invoco Digo X es igual a calc X Es decir Pásele un 10 a calc Va a ir a calc Crea una nueva variable X Con 10 10 más 10 20 Deja un 20 En esta nueva variable X Y retorna ese 20 Como retorna un 20 Va a quedar en X Que equivale a 10 Ahora vale 20 E imprime 20 ¿Ya? Imprime un 20 ¿Ya? Pero Tuve que hacer esto Tuve que retornar El valor calculado Para no perderlo ¿Ya? Eso Ahora Hay otras formas De invocarlo Para no perder El valor acá Una es Utilizando punteros ¿Ya? Pero A ver Ya Hasta aquí Esta pura página Vamos a ver Y terminamos En este caso Vamos a pasar La dirección De memoria De la variable Como un argumento ¿Ya? Es decir No le vamos a dar A la función No le vamos a permitir Que la función Cree una nueva variable Una copia De mi variable Sino que Le vamos a Pasar la dirección De memoria De la variable Original Para que Para que la función Vaya a esa dirección De memoria Y si tiene que hacer Un cambio Lo haga ahí ¿Ya? Y no se pierdan Las cosas Que hace ¿Ya? El El parámetro Cuando se hace así Es un parámetro Especial Es una variable Especial ¿Ya? Y esa variable Almacena un valor Hexadecimal Las direcciones De memoria De la rama Son siempre Valores Hexadecimal Bien Es una dirección De memoria En la cual Hacemos referencia A la variable Original Y esta corresponde A lo que se llama Un puntero Y esto es como Lo más complicado A veces en el lenguaje De entender al inicio Que son los punteros Ya que Suelen confundirse Mucho Y se llama puntero Porque decimos Que se está apuntando A un sector De la memoria En donde se almacena El valor De una variable ¿Ya? Ok Entonces para Para trabajar Con punteros Tenemos que pasarle La dirección de memoria Que se pasa con Ampersand Como está aquí Ampersand Y para Acceder El valor De la variable Se hace con Un artrisco Como está aquí Vamos a ver Este ejemplo Mire La declaración De la función Dice Nuevamente Devuelve vacío La función Se llama call Y dice In artrisco P Eso está diciendo Que Es un puntero A un entero Eso quiere decir Nada más que eso Es un puntero A un entero Es una variable especial Es un puntero Ya no es un entero Sino que es Una dirección de memoria Que apunta A donde hay un entero ¿Ya? Eso es tenerlo importante Una dirección de memoria Que apunta A donde hay un entero ¿Ya? Entonces en el main Que es lo que hago yo Nuevamente X igual 10 Y le digo Call E invoco Call Y le paso Ahora con ampersand La dirección de memoria De esta variable X Le paso Esa dirección de memoria ¿Ya? Quiero que hace La variable Cal Entonces la dirección De memoria Queda en P Porque P Es el puntero P Es una dirección De memoria Y para acceder Acceder al valor Que hay dentro De esa posición De memoria Se hace con Arterisco P ¿Ya? Arterisco P Lo que hay En el puntero P Va a ser igual A lo que hay En el puntero P Más 10 Como P Estaba apuntando X Había un 10 10 más 10 20 Y cuando vuelve Imprime X Imprime un 20 ¿Ya? Ya Vamos a dejar Hasta ahí solamente Porque vamos a repasar Esto en la próxima Clase Quiero que se entienda Bien el concepto De puntero Vamos a ver Ejemplos Vamos a ver Unos diagramas Que tengo ahí Para mostrarles Y va a quedar Esto más claro Pero aún así Voy a subir Este PDF Y los códigos De la clase de hoy También se van a subir Para que si alguien Quiere trabajar Estudiar Lo pueda hacer Mientras tanto ¿Ya? Así que Eso chicos ¿Alguna duda Con esto que Estamos viendo acá? Con este ejemplo De punteros Por ejemplo ¿Alguien tiene alguna duda? Nada Nada Ok Bien chicos Los dejo Nos vemos el jueves Si os quiere Y que está muy bien Cuídense Chau 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 que estén Chau